Amigos y amigas, hoy termina el año 2023, quiero enviarles un afectuoso saludo por este año que comienza. Lo mejor está por venir, me refiero a ti, volviéndote a curar tus heridas, volviendo a amar y volviendo a creer en ti, multiplicando lo que eres hasta el final de los tiempos. Al que Dios bendice, no pierde, ni aunque le hagan tramo. Así que este año es tuyo. No te rindas, lucha por lo nuevo que vas a encontrar. Recupera tus sueños, las risas y las emociones de construir un nuevo horizonte. Trañora tu compromiso de seguir adelante. A pesar de todo, así encuentras un aviso diciendo detente, pues avanza, sé que con perseverancia vas a resurgir. Para todos aquellos que te quisieron ver caer, ahora ellos verán como Dios te pondrá a volar. Este año me lo llevo de corazón. Desearles a todos y a todas un extraordinario 2024 lleno de salud, prosperidad, éxitos y que cumplan sus sueños.